Dime si llegue a tiempo para la rumba Pues traigo aquí por cantar para el bebé Y también traigo un saco de alegría Para que se inspire todo aquel que no lo esté Pero que suene el cintoclano en que marco la tomadora Que tengo ganas de cantar Y ya gané, solo pido que cuando yo cante y baile Y me baile, todos con la punta de pie Baile con la punta de pie Baile con la punta de pie Bailen con la punta al pie, bailen con la punta al pie. En el canto los bailadores yo rimpito, date voces como es. Bailen con la punta al pie, bailen con la punta al pie. Se me va a dar y me el maestro rapeantino, Pedro Bruno va a meterla como es. Bailen con la punta al pie, bailen con la punta al pie. Oye los maestros de la testamulense, y te lo digo aquí otra vez. Bailen con la punta al pie, bailen con la punta al pie. Y repite yo repito, porque de ellos estoy aprendiendo. Oye bien como te repito mi amigo. Bailen con la punta al pie, bailen con la punta al pie. Pero que bailen con la punta al pie, bailen con la punta al pie. Oye mi baila Chababé. Bailen con la punta al pie, bailen con la punta al pie. Rupero, 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 saca tu mulata No te bailes otra vez, baile con la punta del pie Baile con la punta del pie ¡Huey, hace mal que vale el piano! ¡El maestro Pedro! ¡Huey, hace mal que vale el piano! Bailando, bailando con la punta del pie Bailando con la punta del pie Bailando con la punta del pie Xu welcomed�רioario Ponte a bailar, que chévere Bailando con la punta del pie Rupero muy rupero de la mulata Oye, tu de bailas pa que goces Bailando, bailando con la punta del pie Bailando con la punta del pie bailando con la puta el pie bailando con la puta el pie bailando con la puta el pie